¿Y esto? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? ¡Ay, coño, que es un juego! Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo ¿Dónde vas? A verme, a mí, ¿qué pasa? Tu hermana está buena de la hostia ¿Tu hermana? ¡Hijo de puta! Que os vengáis conmigo ¡Es que ya va a ser! ¡Ahora viene la mejor!